Pues continuamos aquí en nuestro programa Vida Saludable, Lucero del Alba y su servidora Pilar del Ángel y el día de hoy en Contacto Angelical estamos hablando de los niños y los ángeles pero tú te quedaste platicándonos un poquito sobre reeducación a los padres que me parece esa parte bien bien interesante no podemos desde ningún punto de vista hacer que nuestros hijos cambien una idea si nosotros no la cambiamos predicar con el ejemplo exactamente, frente a ti tienes a tu más grande maestro o maestra de paciencia, de amor incondicional tienes a tu maestro de energía, tienes a tu maestro de alegría también tienes a tu maestro de límites entonces lo que le hace falta a tu hijo hoy quiero que veas a tu hijo desde la perspectiva no de los juicios los juicios son lo que nosotros le ponemos a nuestro hijo le podemos decir, eres muy malo para las matemáticas mi hijo no es dedicado, es como medio flojito oye, como me dicen a mí cuando van a los coachings o a las flores de bar es que a mi hijo no le gustan las verduras y yo me quedo pensando, a la que no le gustan es a la mamá y si existen, que tú creces mi hermana no le gustan los chicharos hasta la fecha y desde chiquita se entiende, pero no es que no le gusten todas las verduras son los papás y nosotros, exacto, creamos en un niño algo que se llama introyecto introyecto es algo que me enseñaron que me dijeron que yo era y mi mente lo captó por ejemplo, no soy buena con la matemática y no soy buena y no soy buena y me dijeron y me dijeron, alguien me dijo que no era buena con la matemática por eso es muy importante dejar de ver a nuestros hijos la peor palabra que tú le puedes decir a un hijo es pobrecito pobre de mi hijo eso es lo primero ay, qué va a ser de ti, mi hijo estamos creando niños víctimas no estamos creando niños que fortalecen oye, yo escucho a una señora un día decirle a su hija qué va a ser de ti con esa cara, mi hija la mamá diciéndole a su hija qué va a ser de ti con esa cara no, pues gracias mamá lo difícil de todo esto es que hay muchos así no se dan cuenta el daño que hace no nos damos cuenta yo como madre también lo digo no nos damos cuenta a veces el daño que hacemos en un hijo que causamos en un hijo el poder que tienen nuestras palabras es sumamente importante y el dineral que van a gastar después en terapia para qué le cuento exactamente entonces realmente si tú quieres empezar a reeducarte como papá vamos a empezar a tener que hacer un a meter nuestra cabeza a sanar nuestra alma a sanar nuestras heridas del pasado primero nosotros en la conciencia de que estamos proyectando mucho de nuestros miedos de nuestras ausencias de amor de nuestras limitaciones y se las estamos endosando a los hijos y ahí es igual los educadores esto sucede desde el ámbito familiar con los padres o quienes están cerca de los hijos los familiares que educan y luego en las escuelas también las maestras traen su carga como que no y tenemos que saber que tenemos una responsabilidad frente a nosotros porque lo que tenemos son niños que van a ser el futuro de todo este planeta de todo este mundo y de todo este universo y nosotros en nuestras manos está el que nosotros podamos crear niños que sean confiados que se sientan confiados que se sientan poderosos que tengan una autoestima muy buena oye oye lucero y ahorita que dices la palabra poderoso a mí me da un poquito de miedo de pronto me topo con familias que son de un hijo o de dos pero sobre todo las que tienen un solo hijo y no sé si has escuchado hablar de los niños emperador que ahora están como muy en boga y esos me dan un poquito de miedo porque cuando empoderas demasiado también es que ya no es empoderar ahí ya estás hablando de ego ya sabes por qué porque estás estás tapando todas las carencias que tienes tú como padre las estás queriendo poner la vida en tu hijo y entonces lo metes a dos mil setecientas actividades y el niño no tiene una vida ¿no? un niño que no sabe expresar sus emociones un niño que no sabe jugar ese no es un niño sano porque no está permitiendo vivir su niñez acuérdate que un niño vibra en amor y alegría si tú estás viendo a un niño que no es alegre y no está vibrando en amor hay algo mal porque por naturaleza divina lo tienen Pilar entonces se tienen que jugar es vital es vital el juego es vital ¿de qué hora juegan si en las escuelas les mandan tarea como para tres horas? pues yo creo que ahí como padre de hecho lo que te quería decir es como padre tienes que empezar a crear en tu niño en tu hijo un plan de vida desde chiquitos si tú les enseñas a tus hijos a crear un plan de vida los niños toda su naturaleza es por horario si tú le vas creando horarios su mente se va a acostumbrar hora para comer hora para jugar hora para ver la tele hora para hacer tarea hora para dormir hora para oye también para ayudar en las labores de la casa porque yo lo veo bonito no lo sé por ahí hay educadores que dicen que no que los niños juegan y es esa única responsabilidad por la edad que tienen sin embargo el contribuir en las labores de la casa en la medida cada quien en su dimensión si claro es muy pequeñito pues con que recoja sus juguetes es suficiente es que muchas veces te decía esta palabra de pobre de mi hijo todas las mamás nos vamos a cachar de las del todo el día a las 24 horas 10 veces vamos a decir eso pobre no te cambies hijo yo te ayudo a cambiar porque pobrecito estás muy chiquito no levantes tu plato porque estás muy chiquito porque no puedes porque se te va a caer vamos a captar toda la serie de vocabulario que utilizamos con nuestros hijos imagínate con letras chiquitas le estás diciendo eres un inútil y por eso ahí vamos llenando vamos caminando con todos los juicios que nos creamos imagínate aquí arriba que tú vas con tu pancarta de pobrecito soy un inútil no sirvo para nada estoy chiquito estoy enfermo porque cuántas veces le decimos a nuestros hijos al día no hagas esto porque te vas a enfermar no hagas esto porque te vas a caer ¿por qué no cambiamos a una versión positiva de hacer las cosas? ¿cuál sería la estrategia? ojo con aprender a poner límites porque hay gente que dice no le digas no a tu hijo no es muy diferente aprender a poner un límite sano claro y amoroso y establecer reglas y orden en la vida que son básicas para cualquier niño y otra cosa muy diferente es que todo le digamos que no por ejemplo los horarios para escuela sobre todo los horarios para dormir se me ocurren los de dormir que son muy importantes y los de estar con la computadora y con las tablets y con todo esto porque luego hay niños que bueno ya tienen cara cuadrada exactamente lo primero que tenemos que hacer es establecer un horario de despertarse y un horario para dormir es decir los que van a la escuela se tienen que estar durmiendo a las 9 de la noche máximo sea niño sea adolescente porque no necesita su cuerpo para empezar su rutina a las 6 de la mañana para que no esté durmiendo en la escuela para que se pueda levantar temprano para que tenga vitalidad así tiene que ser y lo primero que tiene que hacer es despertar y desayunar eso también es un eso tienes que meterlo en sus hábitos en sus hábitos diarios entonces es me despierto desayuno voy a la escuela regreso de la escuela dejo mi mochila me despejo un ratito como me lavo las manos hago mi tarea tengo media hora para jugar después voy al baño a bañarme seno y me voy a dormir un niño que tiene un hábito naturalmente lo va a hacer lo va a hacer va a ser sano para él no va a costar ningún trabajo absolutamente nada de trabajo y no vas a tener que estar pataleando métete a bañar ¿estás segura? súper segura ¿y por qué tantos niños rebeldes? porque tenemos unos papás que no sabemos poner no nos podemos empoderar un día lo bañan a las 5 otro día porque como te dije esto es de responsabilidad de padres y de hábito y de hábito un hábito se crea en un promedio de 25 días imagínate 25 días duerme a tu hija a las 8 de la noche dale de desayunar en la mañana para que su mente capte todo esto y me van a decir esto que tiene que ver con la espiritualidad tiene que ver todo y más porque si tú creas en un niño un niño sano un niño saludable un niño con aseado bien dormido este que come a sus horas vaya que sus sus actividades primarias están cubiertas exacto entonces te vas a poder meter un clavado a todo lo que tiene que ver con Dios con sus ángeles y entonces le vas a poder enseñar a tu hijo que todo en la vida es posible porque proviene de todo lo posible proviene de Dios que lo puede todo porque viene de Dios que él puede tener cualquier conflicto pero puede entregar también ese conflicto a Dios y él le va a ayudar a resolverlo y de verdad lo va a hacer porque le estamos enseñando a perder el control a dejar el control y a fluir en la vida que importante es fluir en la vida tú no quieras taparle el sol a tu hijo y decirle que en la vida no van a haber problemas más bien enséñale que para los problemas cualquier problema tiene una solución y hay alguien que es infinitas veces más grande que ese problema y que puede ayudarnos a buscar soluciones y opciones en todo momento entonces es confianza y fe exactamente pero confianza en ti mismo y fe y fe esas son dos palabras importantísimas pues ya lo saben en esta ojalá se lleven algo algo de lo que hemos hablado hemos estado hablando un poquito de lo que tiene que ver con la reeducación para con los padres porque nosotros todos desde pequeñitos pues somos seres bien virtuosos que al paso del tiempo que se nos vaya borrando un poquito bueno ya es cosa de la vida pero si podemos retomarlo y sobre todo prestar más atención a los chiquillos que están en casa muchísimas gracias Lucero un placer continuamos en el programa no se vaya que sigan las secciones aquí en Vida Saludable y voy a invitar a Lucero que se quede a ver a ver si quiere gracias 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 por ver el video.